Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal en el video de hoy lo que vamos a estar revisando es como descargar los datos de vuelo de nuestro drone ya sea Mavic, Phantom, Inspire a nuestra computadora y luego como conseguir los archivos de este entonces vamos a verlo muy bien, este revisado lo vamos a hacer en dos partes una que va a ser pasar los datos en línea o en la web y la otra va a ser manualmente o sea nosotros vamos a meternos a los archivos del dispositivo y desde ahí descargarlos entonces empecemos a ver como hacerlo por el método más sencillo que es en línea bueno lo que necesitamos hacer es entrar a esta página airdata.com aquí vamos a hacer las dos funciones en línea y manualmente entonces lo que hay que hacer es crearnos una cuenta yo como ya la tengo hecha le pongo el login login y bueno ahorita les voy a explicar que es todo esto ya que se crearon la cuenta a ustedes no les va a aparecer aquí ningún vuelo ya que no tienen vuelos y vamos a empezar a hacerlo de la manera sencilla ok aquí nos venimos a la página principal vamos a la parte de abajo y aquí nos aparecen las aplicaciones que podemos utilizar podemos utilizar tanto DJI GO la aplicación normal y la aplicación DJI GO 4 y también podemos utilizar la aplicación de Lichy en este caso vamos a hacerlo en los dos vamos a hacerlo con la aplicación de Lichy primero aquí a ustedes les va a dar bueno les va a salir lo mismo y aquí están todas las opciones que tenemos entonces vamos a seleccionar Lichy le ponemos Guide y aquí les va a salir este código yo no puedo dar este código entonces a ustedes les va a salir uno totalmente distinto al mío y ahora lo que vamos a hacer es irnos al móvil muy bien lo que tenemos que hacer es muy sencillo entramos a la aplicación de Lichy en la parte superior derecha donde están las como tuerquitas le damos ahí y bajamos hasta la parte que dice llave de usuario de AirData ahí ponemos el token que nos dio la página y le ponemos Aceptar y en donde dice Sincronización Automática activamos el Switch esto va a funcionar para que cuando nosotros volemos automáticamente nuestros vuelos se pasen a esta base de datos y podamos consultarlo en cualquier lugar siempre y cuando tengamos nuestro usuario y contraseña y pues eso es prácticamente todo lo que tenemos que hacer con la aplicación de Lichy ahora vamos a hacerlo con la aplicación de DJI Go para hacerlo necesitamos descargarnos la aplicación que se llama AirData HD Sync les dejo el link de descarga aquí abajo en la descripción ya que la descargamos entramos con nuestro usuario y nuestra contraseña de DJI y ponemos el mismo token que nos sale en la página web ya que está ponemos al final cuántos vuelos queremos sincronizar tenemos últimos 20, últimos 200 y todos nuestros vuelos yo aquí voy a ponerle todos nuestros vuelos pero voy a sincronizar nada más 4 le doy sincronizar entonces esperamos a que se sincronicen los 4 y le ponemos detener muy bien entonces eso es lo que hicimos en el método en línea ahora para hacerlo manualmente lo que necesitamos es descargar iTunes si es el caso de un iPhone o algún dispositivo Apple lo que tenemos que hacer es entrar a iTunes con el dispositivo conectado en la parte superior izquierda donde está el símbolo de nuestro dispositivo le damos clic ahí luego le damos a archivos compartidos o archivos de aplicaciones y ahí dentro seleccionamos la aplicación de DJI Go ya sea la normal o la 4 aquí dentro nos van a salir muchas carpetas lo que tenemos que hacer es seleccionar la que dice Flight Logs esa carpeta la vamos a importar a nuestra computadora y ya que la descargamos lo que vamos a hacer es buscar el vuelo que queremos para hacerlo pues es muy sencillo si sabemos la fecha la buscamos directamente y si no la buscamos en la aplicación de DJI Go y aquí donde dice Drag and Drop Log Files es donde vamos a poner nuestro archivo y ya que está le ponemos Upload Flights eso es todo lo que se tiene que hacer ahora aquí lo que hacemos es nos vamos a My Logs y aquí aparecen todos nuestros vuelos que hemos sincronizado tenemos por ejemplo este y aquí ya por ejemplo podemos ver potencias, sensores, controles el clima incluso en el que estábamos volando por ejemplo aquí dice la temperatura dice la visibilidad, la humedad la dirección del viento que está súper bien pero bueno ahorita nos vamos al general ya si queremos nosotros descargar este archivo en tipo KML o CSV pues nada más le damos aquí en una de estas dos pestañas incluso aquí nos dice que modelo de drone es que dispositivo usamos cuánta batería tenía cuánta altitud distancia, etc. ya con estos archivos pues se puede realizar lo que ustedes quieran bueno pues eso ha sido todo por el video de hoy si les gustó regalenme un like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video adiós chau chau